¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Oigan, yo sé que los tengo muy abandonados, en verdad, una disculpa enorme. Pero, 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 para recompensarlos, ya me propuse hacer un video aquí en mi canal de YouTube una vez por semana. O sea, un video semanalmente, ¿ok? Un video semanalmente. A partir de este video me comprometo, yo juro firmemente que aquí Yulisa María Villanueva López cada semana, a partir de este video, va a subir un video semanalmente a su canal de YouTube, ¿ok? Así que, bueno, quiero ver todos sus comentarios. Quiero ver todos sus comentarios a partir de este video, de qué tipo de video les gustaría ver aquí en mi canal. Y, bueno, el día de hoy les tengo un video al cual, pues, se le conoce como lo que pedí versus lo que recibí de la familia Chain. Venga, hace unos días hice un pedido en Chain, algo grandecito, con varias prendas, que yo sé que les van a encantar y se las quise compartir. Así que, quédense porque comenzamos con esta aventura. Y, bueno, aquí les voy a ir dejando el precio y abajo en la descripción el código de cada prenda. Así que, pasamos a la prenda número uno de este video. Ok, vamos a empezar con la prenda número uno de este haul. Y es algo que me encanta a mí, la verdad es que ya quería probármelo. Es este jumper deportivo. Lo veo así a simple vista y se ve que se va a transparentar algo la tela. Pero a mí me encanta, me encanta utilizar este tipo de jumper. Así que vamos a ver cómo se me ve. A la cuenta de una, dos, tres. ¡Woo! Vean, en verdad yo pensé que me iba a quedar grande porque a simple vista se miraba algo amplio este jumper. Pero me encanta y siento que no transparenta tanto. Yo pensé que iba a transparentar más, pero siento que no, que no transparenta tanto. Me encanta para ir a entrenar. Porque como ya saben, aquí en Culiacán hace un calor. O sea, es un calor infernal. Yo, si por mí fuera, anduviera entrenando en traje de baño, se los juro todos los días. Pero vean, así es. La verdad, a este, ¿qué les parece si los calificamos? Si ustedes me dejan su calificación aquí abajito. Bueno, yo a este le voy a dar un... Un siete. Siento que tiene un siete porque la tela no es muy, muy gruesa. Y se supone que es un jumper para entrenamiento también. Bueno, es versátil, es para entrenamiento y para algún estilo casual. Y pues nada, yo le doy un siete. Así que pasamos al siguiente. Vean, este es el segundo. Igual es para hacer ejercicio. En verdad, yo lo vi y dije, tiene que ser mío. Me gustó mucho el diseño. Es diferente, pero a mí me gusta así este tipo de diseños. Y me gustó mucho entrenar, ya les dije que con jumper. Y vean, pues así me quedo. ¿Qué les parece? Yo a este le doy una calificación. Siento que por el estampado se transparenta mucho menos. Así que le vamos a dar un 7.5. ¿Qué les parece? Pasamos al siguiente. Vean, ahora es este vestido casual. Lo pedí porque casi no tengo vestidos por utilizar con tenis. Y este me encantó porque es súper, súper básico. Y había en varios tonos, no solamente en rojo. Aquí les dejo la foto. Y vean el precio, súper barato. La verdad que me encantó. En verdad, yo me pedí una talla S. Y siento que me queda muy bien. Que me ajusta muy bien. Y que me queda bien. A la medida exacta. Solamente le agarraría un poquito aquí. Para que me haga un poco más de cintura. Ya saben, mi problema es siempre. Pero bueno, pasamos al siguiente. Bueno, no, no. Antes de pasar al siguiente, ¿qué calificación le dan a este? Yo a este, la verdad, la verdad, le doy un 8.5. Me gustó mucho. Casi no tiene ajustes. Y pues pasamos al siguiente. Vean el siguiente. Como una flor, como una flor. De tanto amor, de tanto amor. Me diste tú. Me siento, en verdad, Selena con estos pantalones. Así como. Eh, 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 eh. Vean, son un poquito acampanados. Y aquí abajo no son totalmente pegados. Son flotecitos. Muy ligero ahí. Flotecitos. La verdad que no tengo ningún pantalón de este tipo. Me encantó. Me encantó. Y te lo puedes, de qué, bajar más. Que es que se termina más aquí. Pon lo que es más arriba. Lo puedes jalar. Este listoncito que está aquí atrás lo puedes poner así en frente. Lo puedes, puedes jugar con él de mil formas. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me encantó. Y bueno, el top también lo pedí. Yo no lo pondría con esos pantalones porque como que ya es mucha cruzadera. Me pondría como un top así normal, eh, liso, así. Este top es versátil y te lo puedes poner también de esa forma. Puedes jugar con este top de diferentes formas. Por eso lo pedí y me encantó. También lo pedí en blanco. Este mismo. En blanco y negro. Pero que le dan a este outfit, ¿verdad? Que me gustó mucho. Yo a este sinceramente, a los pantalones le voy a dar un 9. Pero al top le voy a dar un 10. Porque es un color que es súper versátil. Que puedes jugar con él y que lo puedes cruzar. Y jugar con él en muchísimas formas. Lo puedes hacer más formal, más playero. Me encantó. Y Leia no se calla. ¡Laya! ¡Cállate, ven! Uy, no, en verdad que me saca de quiso. Pero bueno, ¿qué les pareció? Opinen, opinen, opinen. Me gustó mucho. Pasamos al siguiente. Apreciar un momento mi abdomen. Buena apreciar un momento mi abdomen. Bueno. Ok, ok, vean este fabuloso look. Estos mom jeans. En verdad yo nunca había pedido mom jeans por Shane. Es mi primera vez. La primera vez que esto hago. Y pues yo quedé apasionada. En verdad me encantó la tela, la textura, el tamaño del jean. Yo lo pedí talla S. Yo siempre soy talla S. Yo pedí talla S y dije, capaz viene muy chiquito o si viene algo amplio. Entonces yo pedí talla S. Y creo que me quedó bien, que me quedó perfecto para hacer un mom jean. Aquí me quedó un poquito apretadito. Pero yo lo siento a gusto y me gusta como se me ve. Este top que les digo que también lo pedí en color blanco. ¿Qué les parece? La verdad que a mí este top me encantó. No sé. A mí me encantó. Me tiene fascinado. Y bueno, pasamos al siguiente. Ay, se me olvidó calificarlo. Espérense, espérense. Todavía no vamos con el siguiente. Y bueno, yo a los jeans les doy una talla 9.5. En verdad me encantó la tela. Está muy, muy bien. Le falta un poquito para darle el... Que estuvieran un poquito como más... No tan estrechos de aquí. Capaz cada modelo es distinto. Este que yo pedí, pues así viene. Entonces yo le doy una talla de 9.5. Y pues el top ya saben que lleva una talla de 10. Pasamos ahora sí al siguiente. Necesito como que para la próxima un ayudante o ayudante. Aquí. Tengo el bra todo ahí mal. Pero no pasa nada. Porque yo me los llevo ahora y se me salió. En verdad que me encanta. Me encanta cómo se ve. ¿Ustedes qué les parece? Bueno, esa sí. Esta es una blusita que también me pedí. Ya quedan otra blusita y un vestido. Ah, un traje de baño. Me pedí un traje de baño. Que es también mi primera vez que pido traje de baño en chain. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, es esta blusita. ¿Qué les parece? Me encantó. En verdad siento que puede combinar con una falda, con los jeans. Ya ven que se puede poner casual. O con cualquier cosita. Siento que se va a ver muy bien porque es como tipo sedita. Pero pues una sed barata. Entonces, bueno, ¿qué calificación le dan a este? Yo la verdad le doy un 9.5 de esta blusita porque también el color es blanco. Tenían en varios colores. Pero yo preferí pedir el color blanco porque siento que es súper combinable. Ya tengo en otros colores y me faltaba el blanco. Así que pasamos al siguiente. Como que estoy grabando este video, estoy grabando el TikTok. Porque vayan a mi cuenta y me sigan. Ando grabando unos así de cambios de look. Y quiero que me vayan y me comenten y me digan que viene del video de YouTube en los TikToks. ¿Ok? Y aquí les voy a dejar mi usuario. Bueno, vamos a pasar ahora sí al siguiente. Blusa siguiente polera. No sé cómo le llamen ustedes. Comenta aquí abajo. Oigan, esta es la siguiente. En verdad me encantó. Me fascinó. Yo creo que me voy a pedir más colores. Solamente pedí este color. Pero me gusta mucho. Siento que puede combinar con muchas cosas. Short, jeans, leggings. O sea, con todo. Siento que en verdad tiene un buen estilo la blusa. Y había muchos colores. Y me costó solamente esta cantidad. No manches. Súper barato. No sé por qué en Shane todo es tan barato. Pero bueno, a mí me encanta porque en Shane la ropa no se repite mucho. ¿Ok? Como en otras tiendas más establecidas. Y a Shane tiene mucha variedad. Entonces siento que no está tan repetida la ropa. Y bueno. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente. Es un vestido. Y al final les voy a enseñar el traje de baño que me pedí. La primera vez que me pido un traje de baño. Vamos a ver qué tal con la tela. Todo. Así que pasamos a la siguiente. Siento que tenía mucho más que desear. Los tirantes están demasiado largos. Entonces por eso me lo crucé de esta forma. Miren para que se vea diferente. Pero no manches. Vean. Me veo súper cuadrada. O sea. Necesito agarrarle un montón a la cintura. Para que me dé forma. Y eso que tiene estas cositas aquí. Porque se suponen que estos agarres de los lados te dan mucho más forma. Pero no. En verdad que este vestido sí me decepcionó. Y creo que fue el más caro que compré. Bueno. En cuanto a los jumper. Al otro vestido. Y la verdad. Yo he servido una calificación de un 7. No me convence mucho. Porque sí lo tengo que ajustar demasiado. Esa calificación del 7. Y vamos a pasar al último. Que es el traje de baño. Se los voy a hacer para atrás. Vean. No me da nada de forma. Nada de forma. Tengo que agarrar muchísimo. Pero bueno. Lo bueno que mi construyera esté enseguida de mi casa. Ese es un gran alivio. Porque yo arreglo absolutamente todo chicas. Y chicos. Arreglo todo, todo, todo. ¿Ustedes creen que ahora nos deberíamos de poner un nombre? O sea que les debería llamar un nombre. Yo en Instagram siempre me dirijo como co-de familia. Pero aquí no sé cómo dirigirme al consejo. Les digo chicas, chicos, chicos, chicos. Pero bueno. Si tienes algún nombre para nosotros. Ponlos aquí abajo. También me serviría muchísimo. Pasamos al siguiente. ¿No creen que sean? ¿De qué color creen que sea? Déjenme en los comentarios. Déjenme en los comentarios a ver de qué color creen que es. Bueno, a la cuenta de una, dos, tres. Es color rojo. Mi color favorito. Y bueno, esta sí. Vean. La verdad que me encantó. Yo le doy un 10. Es mi color favorito. Y bueno, crucé de esta manera. Te lo puedes cruzar o dejar normal. Es gusto de cada quien. Pero a mí me gusta ese cruzadito. Y pues bueno. Quedamos. Y bueno, familia. Esto es todo. En verdad espero que les haya gustado. Todas estas prendas que me pedí. Se las voy a dejar aquí abajo. Todos los códigos. Para que ustedes también hagan su pedido ahí en Shein. No tengo código promocional todavía. Shein, patrocíname por favor. Pero bueno, no pasa nada. Yo les quiero compartir esto porque me nace hacerlo. Y ya saben que me gusta, aparte de lo fit, me gusta mucho lo de la moda, la ropa. Y eso también me preguntan muchísimo. Y pues me encanta de compartirlos. En verdad me gustaría... He dicho mucho me gustaría. En verdad les agradecería mucho que me dejaran su lindo like y que se suscriban a mi canal. Recuerden que ya vamos a tener un video semanal. Yo me comprometí. Se los super ultra prometo que voy a estar subiendo contenido semanal. Se los prometo. Y bueno, les mando un besote. Y si tienen alguna idea de cómo debería llamar a esta familia que tanto amo, aquí abajo déjenme en los comentarios. Y voy a ir a cenar apenas. Voy a ir a cenar apenas. Acaba de llegar mi comida. ¿Quieren ir? Antes de despedirnos. ¿Quieren ir a ver? Acaba de llegar Estefanía, mi hermana, de trabajar de su negocio de CCI's. Es un negocio de paletas y bueno, acompáñenme ahí. Venga. Vamos, vamos, vamos. Si quieren que grabe así tipos vlogs y esas cosas, ¿sabes? Y mis hermanas como siempre, ya se la saben. Que así son. Y bueno. Aquí está todo el team CCI's. Vean. Yo estoy grabando un video. ¡Ea, ea, ea! Todo el team CCI's. A ver, pon tu loguito ahí. ¿Qué estás haciendo? Es video. Es video para YouTube. Es para YouTube, ¿eh? Porque en YouTube. Miren lo que voy a comer. Lo que le trajo la ara. Y bueno, si quieren más vlogs de este tipo, ya saben. Adiós. Bye. Bye.